Los sonidos del español. A. Con A se escribe anillo. Con A se escribe ángel. Con A se escribe abeja. Con A se escribe araña. Con A se escribe avión. Con A se escribe árbol. Con A se escribe aretes. Aretes. A. A. Abeja. Abeja. Abrigo. Abrigo. Amarillo. Amarillo. Abuela. Abuela. Abuelo. 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 Actor. Ascensor. Ascensor. Agua. Agua. Águila. Águila. Alas. Alas. Azul. Azul. Almohada. Almohada. Almuerzo. Almuerzo. Animales. Animales. Árbol. Árbol. Arcoiris. 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 Artista. 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 Astronauta. 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 Autobús. Autobús. Avestruz. Avestruz. Avión. Avión. Araña. 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 Ángel. 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 Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.